Música Bueno, lo primero de todo, estamos ante uno de los estrenos más esperados porque este precisamente es un director que hace magia con los guiones de repente te sorprende, te gira, fan de él Yo no he visto la película, vale, o sea, he venido hoy porque soy de los que le gusta coger las palomitas y el día de los estrenos, somos un público muy malo, entonces me gusta ir después pero tengo muchas expectativas, ya sabes que hace magia, yo no sé cómo lo hace La verdad es que los guiones siempre suelen ser bastante buenos o sea, no es que coja guiones malos y los arregle, sino que son guiones muy buenos que sabe sacarles el partido que tienen Así que espero que sea muy, muy, muy divertida y bueno, sobre todo que tenga la tensión que suele tener Giros de guión, plot twists, sorpresas ¿Alguna vez te ha pasado a ti con un guión de la que se avecina decir ¿En serio? Con un guión de la vecina es lo que me dices, voy a repetirte la pregunta Me ha preguntado si alguna vez con un guión de la casa vecina he sentido algo como decir ¿En serio? Cada día Cada día, cada vez que cojo un guión es como, de verdad, no puede ser No van a llegar hasta aquí No van a llegar hasta aquí Y al final siempre pasa la línea y con mucha gracia, con mucho esparpajo y con mucho arte Una temporada que, tic-tac, ya veis si no me equivoco, terminó de grabar ¿O estabais en él? Mañana, mañana terminamos de grabar la temporada 15 y esperando a ver qué pasa con la siguiente Claro, la temporada 15 que ha venido cargada de reencuentros cargada de nuevos vecinos y vecinas ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Hasta dónde puedas contar? Te lo sabes todo Te sabes ya que ha habido muchos reencuentros muchas sorpresas muchas reapariciones Bueno, las tramas, como siempre, alocadas hasta el límite de la risa pero, sobre todo, con muchas sorpresas y muchos personajes que vuelven y que se cruzan, a lo mejor, otras series y que nos suena de algo Ahí lo dejo No me pongas el pie del pueblo que entro ahí No, no, no Ya he sido en un crossover con nosotros del pueblo pero creo que más no van a mezclar pero ahí lo dejo ¿Va a aprender tu personaje por fin a... por fin ser padre o todavía va a vivir agobiado? Lo de la paternidad y Martín la verdad es que es bastante complicado cuesta mucho y me está costando pero creo que con la ayuda de mi mujer lo puedo conseguir ella es la que lleva los pantalones Bueno, he visto ponía el otro día un tuit a Alberto que cada vez que él dice algo todo el mundo reclama algo de una serie ¿Qué corazón le queda al pueblo? ¿Tenéis alguna esperanza en algún momento? porque el escenario es natural pero todo el mundo reclama y el pueblo y el pueblo ¿Vosotros sois el corazoncito chiquitín que queda de la serie? Tenemos mucha nostalgia con el pueblo muchísima, sobre todo por lo que suponía rodar allí por la serie en sí que creo que era fantástico y siempre tenemos la esperanza de que algún día podemos volver hoy no pero mañana tal vez Y hablando de esas cosas transversales que tienen los hermanos caballero claro de repente vemos que hay el pueblo que aterriza en la que se avecina yo digo que muertos de risa alguna cosa va a haber pero que vamos a ver series participando no me digas que los machos alfa aparecen en la que se avecina Bueno, los machos alfa la que se avecina no pero Martín sí que tiene ya una aparición en machos alfa 2 y ahí lo dejo no sabemos si continuar o no pero ahí te lo dejo muy llamativa Pues a por la 15 a por la 16 y a por las que os dé la gana Don Raúl Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.